¿Cómo estás? No me hables. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, perdonad que... No, arrastrastro, vamos. Es increíble. La ventaja que tenéis es que estéis. Me han tomado la jornada. Muchísimas gracias. No pasa nada. Así que, bueno, a vuestra disposición. Pues nada. ¿Qué os ha pasado? Pues que llevamos un año. Al pueblo hay que darle la voz y organizar las palabras. A ver si es el esquema del día. Bueno, no. Solo nos retrasamos las cosas. ¿Esto se ha quedado muy llato? No, no, no. También ahí. A la Magdalena, súbete aquí. No, no, no. ¿Dónde que no me digas que conduzca? Este a mi hijo le encantaba. Además, estaría bien hasta lo de bolquete. Un bolquete. Está bonito. ¿Cuánto coge esto? ¿Eh? Ideal para mi hijo, encima, porque, claro. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Y ya eres automático, en fin, todo a mejor. Y aquí lo que se hace es mover todos los comentadores. Digo Jesús que ya se empiezan en una boquilla. El primer premio que dan es ese. Es con el que no la primera. La calidad siempre es. Es una marca para que me encaixáis. La calidad es el marcha monocada. La calidad es el marcha monocada. La calidad es el marcha monocada. La calidad y la profesión. Así se enfrentan. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias.